¡Hola, hola! Soy Lady Ganga y quiero darte la bienvenida al primer Saúl Corona. Voy a darme una vuelta a la tienda y voy a mostrarte todos los jeans disponibles de la nueva colección, así que acompáñame a revisarlos. Hay estilos y fits para regodearse, hay tallas desde la 36 hasta la 48, así que de seguro encuentras un par para renovar tu closet. Lo mejor de todo, que son el mix perfecto entre precio y moda, o sea, parten desde los 7.990. Este es el primero y es perfecto para las que aman darle un toque diferente a su look, porque tiene roturas y también tiene perlas. Es un fit skinny y además es elasticado, así que es súper cómodo. Este jean sí que es único y diferente, se llama White Leg Crop y es un corte recto y tiene unas aberturas a los lados, así que tiene movimiento incorporado cuando camina. Es de corte recto y no es elasticado, es 100% algodón. ¿Te atreverías a usar algo así? Este jean es un comodín, en serio, deberías tenerlo en tu closet porque puede transformarse en tu mejor amigo. Se llama el Super High Rise y tiene un tiro súper alto, es stretch y hace que tus piernas se vean más largas. Además tiene unas roturas en las rodillas y también está disponible en celeste. Si tú prefieres una onda más relax, te recomiendo irte por un boyfriend. No, no ese boyfriend, este boyfriend. Estoy hablando de estos jeans que tienen un tiro regular, son 100% algodón y además tienen toda una onda retro, ya que tienen distintas roturas en los jeans y en las rodillas. ¿No sabes cómo combinarlo? Es súper fácil, con un top ajustado se ven súper bien. ¿Buscas realzar tu figura a la onda Kardashian? Entonces anda a buscar unos jeans como estos, son push-up, pero ojo, no son como todos los push-ups, ya que también tienen unos lindos detalles con roturas adelante. Si te borrieron los pitillos, ¿a quién más le aburrieron los pitillos? ¿Te aburrieron los pitillos? Por fin tenemos una alternativa, se trata de estos jeans que se llaman semi-flare, cuya gracia es que se van ampliando desde la rodilla. Son súper favorecedores y se ven maravillosos con unos botines. Y como aún es verano, nunca está de más tener una bonita jardinera de denim en el closet. Yo elegí esta, que es bellísima. La puedes utilizar con un crop top para que al lado puedas mostrar un poquito de piel. O puedes jugar con los tirantes, puedes utilizar uno, dos o ninguno, como tú quieras. ¿Cuál de todos es tu favorito? Cuéntame en los comentarios de acá abajo y no olvides apretar ese botón de suscripción para que no te pierdas ninguna de las novedades que Corona tiene para ti. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.